¿Se acuerdan de la calabaza que nos trajo mi compadre de la cocina de Bustamante? Yo hice la mitad conserva y ahora me voy a hacer un atolito de calabaza, ahorita ya empezó el frío. Para el atole de calabaza vamos a ponerle poquita agua a la olla y ya nada más vamos a ir poniendo los pedacitos para que se vayan cociendo. Le vamos a poner el piloncillo, esto para que ya agarre ahí todo el saborcito. También le pueden poner azúcar. Lo vamos a tapar y ahí vamos a dejar pues para que ya se empiece a cocer. También vamos a hacer una salsita de chile de árbol con estos tomatitos moraditos que quedan las salsas bien ricas. Estos chilitos no se tienen que dorar mucho, nomás así, un poquito. Un dientito de ajo, sal, chilitos. Vamos a hacer esta salsita que queda deliciosa. Ahorita le vamos a poner ya los tomatitos y esta salsita es súper rica. Y luego con un pedacito de queso, con el atolito, para que quieren más. Sencillitos pero muy ricos. Así es como ya queda la salsita así bien rica, picosita. De la misma calabaza le vamos a moler un poquito para que quede bien espesito el atole. Esta ya está cocida. Ya que está molido, ahora sí se lo vamos a poner a la olla. Esto es para que su atole les quede así espesito. También lo pueden colar con masita, pero este así nomás les va a quedar bien rico. O sea que va a ser más naturalito y así es como ya va quedando el atole. Ya nomás hay que esperar que espese un poquito. Le vamos a poner un poquito de esta agüita de tequesquite. Esta le da muy buen sabor al atole o a la calabaza. Nos mandaron estos tlaxcales, bueno nosotros son tlaxcales, pero la gente los conoce como toqueres. No sé ustedes si los han comido, si los conozcan. Estos nos los mandaron desde México, lo mandaron mis cuñadas desde Cuernavaca, Morelos. Vienen estos tlaxcales y ahorita pues yo ya hice el atolito y también vamos a comer estos tlaxcales. Y por cierto, un saludo hasta Cuernavaca a mis cuñadas por habernos mandado estos tlaxcales. Los vamos a poner a calentar. Y vieran que ricos están pues estos, huelen deliciosos, están recién hechos. Tenemos aquí el quesito de este que huele a patas, ya está la salsita y también lo vamos a acompañar con estas semillitas doraditas también que nos mandaron. Voy a preparar mi tlaxcaya, yo ya le puse el quesito encima y su salsita. Esto sabe una cosa deliciosa. Ya está listo el atolito, quedó así bien espesito, quedó bien rico. Ahorita ya nos vamos a servir nuestra tacita. Yo me lo voy a servir en un plato porque quiero que se enfríe más rápido. Este atole quedó una cosa de veras deliciosa. ¿Quién más ha probado este atole de calabaza? Así nada más con su, una tortillita con quesito, con las semillitas, con la salsita. Esta es la mejor comida que ustedes van a probar. Yo sé que se les antoja, pero pues ni modo, no les puedo dar, pero pues en provecho. Estos están, ay, mira, ¿a poco dime si no está bueno? Tengo mucho tiempo que no pruebo esto. Tengo mucho tiempo. Gracias.